¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive, que te inspire, que te distraiga, que te... lo que sea. Y de ser así te invito a que te suscribas picando el botón de allá abajo que dice suscríbete. Es gratis. Y si puedes y gustas apoyar a las métricas de este canal, por favor, comparte, se los ruego, comenten y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Todo eso está muy raro porque es la primera vez que tengo la cámara tan lejos. Se ve el micrófono, se ve la compu, se ve básicamente mi alma y el Espíritu Santo, casi casi. Y es que el día de hoy estoy nerviosa, o sea, no les voy a mentir, estoy un poco como que nerviosa. Hoy voy a hacer la reacción a un video que me hice a mí misma. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver este video juntos. Voy a estar pausando. No me acuerdo de absolutamente nada si les soy muy sincera de lo que dije en aquel entonces. Entonces, pues vamos con la intro y empezamos con el video. Se los juro que estoy nerviosa. O sea, a lo mejor no aparece o a lo mejor sí, sí, ya tienes tiempo viéndome y dices, sí te ves nerviosa, pero es que sí estoy nerviosa. Entonces, vamos a empezar. Bienvenidos a mi canal. Primero que nada, mi cara. Es extraño verme así porque porque yo en esos momentos estaba desempleada, estaba pasando por un momento muy feo de depresión, estaba engordando muchísimo, llegué a mi tope que fueron ochenta y tantos kilos y estaba pasando por muchos procesos. Entonces, verme sonreír ahí me causa un algo ahorita porque yo sé que durante octubre, noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020 no fui la más feliz del mundo. No estaba en mi mejor momento y verme sonreír ahí significa que de verdad estaba haciendo un gran, gran, gran esfuerzo. Entonces, perdón, tenía que decirlo. Prosigamos. Hola, Valde Futuro. Sí, nuestros cálculos no fallaron y todo lo hicimos de la manera correcta. Hoy es 7 de diciembre de 2021. Me empecé una nueva década. Qué emoción. Empecé una década, una nueva década. Qué emoción, sí. Luego viendo el coronavirus. Esa Valeria no sabía que iba a existir el coronavirus. De todos modos, a pesar del coronavirus, tuve un gran año. Y pues bueno, hay varias cosas que tengo que contarte y que decirte. Tú y yo sabemos que este 2019 no ha sido precisamente perfecto. No fue. Pero honestamente espero que ahorita que tú estás viendo este video en dos años, wow, qué nervios decirlo, todo esté yendo, si no miel sobre afuelas, lo más cercano a esto porque creo que nos lo merecemos. Nos lo merecemos. No estamos en el mejor momento de nuestras vidas, hemos estado mejor, pero créeme que estamos muy, muy bien. Estamos a punto de cumplir nuestro primer año viviendo totalmente solas y wow, qué experiencia tan mala. Estamos a punto de cumplir tres años viviendo solas, tres. Bueno, ahorita en el 2021 que tú estás viendo esto, no sé si sigamos viviendo en este mismo departamento o nos hayamos mudado, no sé, pero donde sea que te encuentres, espero que estés súper, súper feliz. Lo estoy viendo. Lo único que sí me gustaría cambiar de todo esto y que también espero de corazón es que espero que ahora sí tengamos un arbolito de Navidad. Val del pasado, lamento informarte que no tenemos un arbolito de Navidad. No lo tenemos en tercer año consecutivo que no tenemos árbol de Navidad. Hay prioridades, hemos hecho otras cosas y pues no lo tenemos. Te fallé, lo siento. Me encantaría que en estos dos años que ya pasaron ya nos hubiésemos dejado de pretextos y del ¡Ah! mañana lo hago porque este año ¡Ah! fuimos mucho de ¡Mañana leo! ¡Mañana sí voy al gimnasio! ¡Mañana empiezo! No sé qué. Lo eras antes, no sé por qué de repente cambiamos, pero espero que en estos dos años me sorprendas y me digas que leímos muchísimo y que no pusimos tantos pretextos para hacer las cosas. ¡Ay! Mira, ¿qué te digo? Yo creo que lo que no sabía la mal del pasado es que no es nuestra obligación complacer a nadie, no es nuestra obligación demostrar que podemos dar más, no es nuestra obligación exigirnos tanto y ¿no? ¿no leímos tanto? Sí me da gusto decirte que leímos más. Sin embargo, sí te puedo decir y que quiero que estés muy orgullosa, estoy muy orgullosa, estamos muy orgullosas de nosotras, o sea, de ti, de mí, es que nos dejamos de pretextos y bueno, todos ustedes fueron testigos de un cambio enorme que hice en mi vida físicamente, de un estilo que yo cambié por completo, nos dejamos de pretextos, sí de vez en cuando nos cansamos y nuestro cuerpo nos dice párale un poquito, pero dejamos de ponernos tantos pretextos como antes, dejamos de decir tal cual como dices mañana, mañana y lo hacemos, entonces, unas por otras. Este año tuvimos muchísimos problemas con nuestra imagen, con nuestro peso, con cómo nos veíamos. No hubo, creo yo, un momento del 2019 en el que nos viéramos en el espejo y dijéramos wow, me gusta lo que veo. Es súper duro y súper triste, pero sabemos que es la verdad. este 2019 tuvimos muchos, muchos problemas, pudimos culpar si queríamos a las clases de repostería, a las desveladas, a que tuvimos una vida social como nunca la habíamos tenido, a que dicen que el amor engorba y wow, estamos llenas de amor, a que pasamos mucho tiempo con nuestra familia y a veces convivimos mucho comiendo, puedes culpar a quien quieras cuando la verdad es que la única culpable de que no nos gustáramos fuimos nosotras. Tú y yo sabemos que a veces cuando hablábamos de temas de amor propio, más que para hacerlo para otras personas, lo hacíamos para nosotras mismas. De verdad espero que cuando te veas en el espejo en estos momentos te gustes como nunca antes te ha gustado. Ya sabemos que este año la sufrimos mucho y nos vimos muy poquitas en el espejo. No recordaba eso. En 2019, como les digo, fue un año muy duro para mí en muchos aspectos. Estaba muy deprimida, tuve muchas altas, muchas, muchas, muchas bajas y como dije, no me veía en el espejo. Como mencioné hace ratito, ustedes han sido testigos, me han acompañado a lo largo de un gran, gran proceso que ha durado más de un año para poder llegar a donde estoy el día de hoy. Y me duele escuchar eso porque algo está pasando en mí que he estado como bajo una ansiedad y un estrés innecesario provocado por todo y nada. entonces en estos últimos semanas, meses, claramente tuve un desbajuste ahí en mi ser. Ya no tengo el cuerpo que me estaba haciendo tan feliz y que había estado cuidando tanto. No me preocupa tanto como me veo y me sigo amando y me sigo queriendo en el espejo, sin embargo, yo noto que ya no estoy siendo tan feliz como antes y me frustra porque yo sé que es consecuencia de mis propios actos. Yo sé que es consecuencia de decir esta semana no me siento bien no voy a ir al gimnasio y literal me tomo una semana y no nada más descanso del gimnasio sino me como tolla atascones y demás y verme a mí misma decirme amate es como ¡ah! Hemos trabajado un año y medio casi dos en esto de amarnos y vamos tan bien ¿qué pasó? Entonces estamos de nuevo en esas ahí vamos de hecho acabo de cumplir un año de ejercicio hace poquito y lo más bonito que se siente es no castigarme continuamente por cómo me veo o lo que como o no como o lo que hago o no hago estoy encontrando el balance entonces sí no todos los días son perfectos pero ahí la llevamos espero que hayas seguido viajando muchísimo ay pequeña Vale no sabíamos que iba a venir de nuevo la pinche pandemia no sabíamos que el COVID nos iba a arruinar entre comillas todo un año nos iba a encerrar y nos iba a obligar a quedarnos en donde estamos quietecitos sin nada claramente durante el 2020 no hice ni un solo viaje más que fui a la Ciudad de México dos veces por cuestiones de fuerza mayor y familiares pero de ahí en fuera no salimos a ningún lado ni siquiera fuimos a Guanajuato que vamos constantemente no fuimos a ningún lado de verdad estuvimos encerradísimas en nuestra casa y durante 2020 2021 quiero decirte que al menos hicimos un viaje que estuvo a punto y así en riesgo de irse a la Shed porque todo esto del coronavirus sigue o sea neta sigue pero no sigue pero sigue pero no sigue ¿sabes? o sea tú me entiendes bueno no me entiendes en realidad ahora yo yo soy la que entiende pero fuimos a Nueva York con nuestros mejores amigos y fue hermoso y estuvo bien mágico y también hemos ido algunas varias veces a Ciudad de México el mundo en general es una incógnita nadie sabe qué va a pasar el día de mañana entonces pues en esta ocasión sí no depende de mí o de nosotras nunca dependió de nosotras ahora sobre este punto tú y yo sabemos que somos muy dadas a complacer a todo mundo de 2019 te diste cuenta que las personas son muy convenencieras y nada más te hablan y son súper amigos cuando necesitan algo de ti Valeria es que fíjate que algo que agradezco infinitamente del punto más bajo en el que estuvimos en el 2019 es que nos dimos cuenta de quiénes sí quiénes no y quiénes nunca más en nuestra vida también en el 2020 nos enseñó como tú dijiste que no tenemos que ser complacientes que si bien no le tenemos que caer bien a todo mundo tampoco tenemos por qué amar a todo mundo sí desgraciadamente seguimos confiando mucho en la gente de primera instancia y eso está muy mal la confianza se gana te lo han dicho muchas veces y pues le hemos abierto las puertas a muchas personas que al final han terminado hablando mal a nuestras espaldas traicionándonos etcétera como tú lo quieras llamar pero en efecto eres una niña muy sabia somos una mujer muy sabia ahora muy sabias y en efecto ser complaciente nunca más ha sido una opción así es la vida gente va gente viene y es muy poca la gente que se queda y esa gente que se queda y que permanece es la que vale la pena entonces me encanta que en el 2 a finales del 2019 tú ya tuvieras ese pensamiento me encanta que durante el 2020 lo siguiéramos aplicando y en este 2021 no se llega a la primera se van a la chingada específicamente hablo de mamá papá y hermano tú ya sabemos lo mucho que nos aman lo mucho y todo que han dado por nosotras te duele aceptarlo creo que a veces llegamos a ser un poco cortantes irritantes mal encaradas poco tolerantes resentidas rencorosas y demás con ellos así que espero que en estos dos años te hayas involucrado más con ellos los abraces mucho la pandemia se llevó mucha gente a nuestras vidas familiares amigos conocidos pero también nos acercó mucho a nuestros seres queridos a nuestros amigos a nuestra familia y yo no fui la excepción si bien no te voy a decir que tenemos la relación perfecta con nuestros papás o con nuestro hermano si creo yo que nos acercamos más si estoy segura de que pasamos más tiempo de calidad que los abrazamos más que te das cuenta de cuánto los necesitas a veces te preocupa preocuparlos más porque ahorita tu hermano está lejos muy lejos o sea de que trabajando en otro lugar y pues como que eres la única que está ahí como para recordarles que están aquí sus hijos ¿sabes? porque como que siento que ahorita te dan todo el amor por dos porque no pueden abrazar al otro si bien de repente aún y para siempre vamos a tener diferencias y discusiones somos una familia muy unida de muchos amigos y conocidos se sorprenden de lo mucho que nos queremos de lo mucho que nos llevamos de la confianza que nos tenemos de todo la verdad es que mamá, papá, hermano son el núcleo de mi vida de nuestras vidas obviamente como tú dices ellos lo único que piden a cambio es amor y creo que te has encargado de demostrarles todo el amor que tienes y es impresionante todo el amor que yo recibo cada que los veo que es muy seguido afortunadamente que pude ver a mi hermano hace poco y lo vi con un amor y convivimos diferente y todo es muy bonito entonces pues sí todo va bien vale lo hicimos bien en cuanto al amor bueno en este momento estamos con una persona maravillosa y mágica que nos escribe de una manera distinta y bueno espero que tú sigas con él llevamos un ratito ya con él espero que sigas con él en estos dos años y siempre y y nada tú y yo sabemos lo felices que esta persona nos hace y lo mucho que nos ha ayudado cuando lo necesitamos el amor pues tristemente para ti Val que te ves tan enamorada y feliz en ese momento hablando de él ya no estamos juntos de hecho está extraño ¿no? porque tú no sabías que justo dentro de tres meses chiquita vas a terminar esa relación nunca he hablado creo que ni en el podcast como abiertamente de todo lo que yo pase después de esa ruptura creo que cuando una relación termina por alguna infidelidad por alguna pelea por alguna cosa terrible y horrible duele sí pero cuando una relación termina porque saben que no están hechos el uno para el otro a pesar de todo el amor que se tienen duele más y el saber que si siguen juntos no va a tener un futuro porque no basta el amor y hay muchas cosas de por medio y terminarlo aún sabiendo de eso que lo que existe y que todo mundo añora es el amor que el amor existe pero hay muchos factores alrededor que ya no funcionan duele muchísimo más entonces terminamos la relación y luego como a las dos semanas entramos al encierro y luego pasó un año o sea pasaron muchas cosas por mi cabeza ay wey ¿por qué estoy llorando así? ¿qué pedo? ah perdón se lo he dicho a él varias veces tal cual como lo dije ahí él fue un ser humano un hombre una pareja maravillosa en muchos muchos aspectos que me ayudó a salir de mi zona de confort que me enseñó un chingo de cosas de la vida y yo sé que yo no necesitaba de un externo para recordarme lo mucho que valgo sin embargo él me ayudó muchísimo y por siempre 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 de los siempre voy a estar agradecida con él no éramos una pareja perfecta claramente teníamos nuestras cosas sin embargo fue una relación que valoro muchísimo y que siempre voy a siempre 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 voy a llevar en mi corazón por eso lloro ahorita porque fue algo muy muy bonito que tuvo que terminar por otras razones y que a pesar de que ya pasó mucho tiempo yo siempre lo voy a seguir queriendo y amando de formas diferentes sí fue un amor bien bonito y nada pues siempre le voy a estar agradecida que en este momento en el que tú te encuentras tengas un trabajo en donde te valoren como persona te valoren como empleada que nos estén robando tus ideas que te sigan un trabajo desde personal y profesionalmente como tú lo has estado buscando y donde seas muy feliz lo logramos esa perra lo logró tú y yo sabemos que en ese momento estábamos pensando en un lugar y en un lugar solamente al que teníamos ya tiempo desde el 2019 diciendo quiero entrar ahí quiero entrar ahí quiero entrar ahí algunos decía que teníamos que entrar ahí claramente no siempre se logró pero al final estamos en donde quisimos estar o sea de verdad algún día les contaré todo lo que pasó para yo llegar a donde estoy y como de verdad cuando algo es para ti simplemente llega entonces quiero decirte que estamos estoy estás en un trabajo no te voy a decir que perfecto o ideal de ensueño porque todos los trabajos tienen sus cosas pero estamos donde queríamos estar lo logramos trabajamos por ello claramente no nos cayó del cielo lo decretamos y nos esforzamos nos valoran mucho valoran todo nuestro trabajo no se roban nuestro trabajo estaba muy enojada ahí porque ya les contaré después porque estaba tan enojada nos reconocen lo que somos y no dudan de nosotros estamos muy felices créeme lo estamos tú y yo tenemos una bebé hermosa la tentación los tres oh ya sí entonces tenemos mucho amor mucho cariño y muchas personas que aman la tentación y traen ella entonces me encantaría saber qué está pasando con la tentación yo también sigo esperando ese sueño lamento y no lamento al mismo tiempo informarte que pues claramente pasó una pandemia durante un año no estuvimos vendiendo nada de postres no hicimos nada nuevo porque pues estábamos en una pandemia muchas muchas cosas cambiaron y apenas estamos como retomando ese proyecto seguimos horneando y experimentando queremos bueno quiero emprender claro que sí pero también seguirnos preparando porque no puedes dejarte de preparar simplemente porque sí tengo ese sueño presente créeme que nunca de los nunca me voy a dar por vencida así se cumpla cuando tenga 50 mil años no importa no me desanimo simplemente las circunstancias y los tiempos no han sido perfectos pero pues venga eso no me desanima para nada y la gente lo sigue amando eso sí te puedo decir no sé qué más decirte la verdad es que me interesa saber que en esos dos años has encontrado una paz interna que no hay nada que te esté haciendo más feliz que vivir en el momento en el que estás ahorita porque como te digo este año para nosotros ha sido súper difícil en 2019 pero que nuestro canal crezca nuestro podcast crezca que la tentación crezca y que nosotros tengamos todo eso que hemos estado buscando y si no como si estemos cada vez más cerca te amo te quiero y por favor ya dime cómo te fue en estos dos años wow ok ok este quiero que sepas con mucha felicidad que la paz la encontramos a veces se nos va se nos va de las manos se nos pierde pero regresa paulatinamente regresa con calma a veces regresa más rápido a veces es darda un poco más pero ya no desesperamos ya no desesperamos por encontrarla ya no estamos en la búsqueda constante porque sabemos que llega sabemos que fluyendo llega sola hemos encontrado tanta paz que nuestro cuerpo lo dice que nuestra piel lo dice que nuestro entorno nos lo dice que la gente a nuestro alrededor nos dice de que vale no manches lo feliz que te ves o sea has cambiado muchísimo me dicen te noto más con más ganas de todo y es que es la verdad o sea han cambiado tantas cosas en estos dos años no solamente contigo no solamente con tu familia con tu entorno social sino en el mundo que aprendiste que no puedes seguir preocupándote tan desesperadamente o aferrándote tanto al futuro porque el mundo cambia en un segundo soltando y dejando frío fue como encontramos nuestro trabajo que quisimos conocimos a gente muy buena reencontramos a gente maravillosa nos dimos cuenta de lo valioso que somos sin tener a alguien al lado porque estábamos muy acostumbradas a tener a alguien que nos lo recordara constantemente aprendimos que si tenemos ganas de llorar lloremos que si tenemos que pedir ayuda la pidamos está bien raro ver como en dos años pasaron tantas cosas una montaña rusa de emociones ha sido toda una experiencia cada día estamos más seguras por ejemplo que si el día de mañana llegamos a faltar la gente el que nos quiere la gente que nos rodea la gente que nos sigue va a estar muy orgulloso de donde llegamos creo que todo llega justo en el momento indicado creo que por algo pasan las cosas te abrazo mucho abrazo mucho mi pasado porque claramente yo ya no soy esa niña del 2019 te veo sonreír y siento un algo aquí porque yo sé que no estabas feliz yo sé que te costó mucho grabar ese video yo sé que la estabas pasando pésimo pésimo porque sentías que todo se te estaba viniendo abajo todo a nuestro alrededor cambió y no estabas consciente de todo lo que iba a pasar después de tres meses después de eso o sea de verdad increíble entonces te abrazo me abrazo nos abrazo estoy súper orgullosa de ti estoy súper orgullosa de mí estoy más que contenta y más que feliz de sentirme tan realizada no mides no dimensionas cuánto puedes cambiar en tan poco tiempo o sea porque a lo mejor dos años suena mucho pero es muy poco perdón por chillotonear hace mucho que no chillotoneaba pero son fechas sensibles todo el mundo está sensible querida Val del 2019 te amo te quiero te abrazo gracias por tanto gracias por persistir y gracias a mí por seguir aquí y seguir siendo la mejor versión de mí cada día hasta que llegó el video del día de hoy te mando un abrazo me encuentras en todos lados como Vale Bigotes y en el podcast todos los viernes a las 11 de la mañana soy como tú yo soy Val bye bye chau